Esa tu mirada triste angustia mi alma Ese amor que por él sientes pronto pasará No olvides mujer que el tiempo cura las heridas No puedes seguir sufriendo me tienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor Piensa que para ti solo fue una pesadilla De la cual has descuidado conmigo a tu lado Ven junto a mi y olvídate de él Dejarte amar pero amar de verdad Pasarán los días y luego tu verás Que vale la pena verte dejándote amar Sentimiento Esa tu mirada triste angustia mi alma Ese amor que por él sientes pronto pasará No olvides mujer que el tiempo cura las heridas No puedes seguir sufriendo me tienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor Piensa que para ti solo fue una pesadilla De la cual has descuidado conmigo a tu lado Ven junto a mi y olvídate de él Dejarte amar pero amar de verdad Pasarán los días y luego tu verás Que valió la pena verte dejándote amar Ven junto a mi y olvídate de él Dejarte amar pero amar de verdad Pasarán los días y luego tu verás Que valió la pena verte dejándote amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!